Jamalichi, hoy vamos a hacer al tipo, al que más me gusta, al que pega con todo, frijoles negros, y así es como yo lo hago, vamos para allá. Para empezar, cuando me levanté por la mañana, puse a remojar una libra de frijoles negros, las vamos a echar ahí en el instapot y vamos a empezar a ablandar todo eso. En el instapot le vamos a agregar unas hojitas de laurel y estas semillitas que están aquí, que se llaman all spicy, o pimienta otra, pimienta bomba, como le quieran llamar. Vamos a aplastarla y vamos a echarla ahí, aplastadita y chapopito, la echamos ahí y vamos a empezar a ablandar, ya no echamos más nada, eso es solo para ablandar los frijoles. Y como lo queremos para hacer un buen potaje, a los cubanos nos gustan los frijoles dormidos bien espesitos, le vamos a dar dos veces donde dice beans, y eso dura 40 minutos. Regresamos. Nos fuimos con el sazón. Aceite del que tú sabes, del que me gusta, del que te gusta a ti. Olivas frescas cosechadas en España. Cebollita rica hasta que se derrita. Una pizca de sal y un chorro de bendiciones para todos ustedes, amaliches. Ajo y el saludo de hoy para Alberto López y Magali. ¡Ay, qué color más lindo está cogiendo eso! ¡Ají cachucha! Con un aceitico que preparé con culantro. Culantro, cubaniche. ¡Miren esos frijoles que ablanditos quedaron! Pimiento amarillo, porque no hay rojo. Orégano. Comino, que si no te gusta, le tienes que poner, porque los frijoles negros llevan comino. Vinito y déjate un poquito que hay que brindar. ¡Salud por todos ustedes! Chorrito vinagrito que lo llevan. Y azúcar para balancear. Si no consigues culantro, cómprate esto, recaídito. Esto lo venden en todos los Walmart del país, porque esto lo usan mucho los oricuas, los puertorriqueños. Y los puertorriqueños, como los cubanos, en todas las esquinas. Y ahora todo esto, para adentro de tu cazuela. Y ahí lo vamos a dejar para que los frijoles se duerman. No, a mí no me gusta que se duerman. A mí me gustan con sueño. Entre dormido y cansado. Jamalichis, miren esto. Y entre el vino y el tino, no pierdan el camino. Comenta, like y comparte. Y cómete estos frijoles negros en mi nombre. No te los comas a los míos. Cómete los despiertos con amor y con cariño. Padre y vida, que viva Cuba Libre. Que nos comemos estos frijoles en Cuba. Muy pronto. Los quiero. Gracias, Jamalichis. Ahí nos vemos.